Yali, te vinimos a visitar para que nos cuente cómo han sido los fines de semana turísticos aquí en Pueblo Belgrano. Sí, bueno, la verdad que este año, gracias al evento especial del Indio, se agregó una fecha al calendario, una fecha que a principio de año no la teníamos estipulada y que fue muy importante porque estamos hablando de una fecha donde la ocupación estuvo al 100% en cuanto a complejos de búngalos y cabañas y creemos que por la localidad pasaron unas 40.000 personas que estuvieron de paso, que venían por el evento y acabamos de terminar el fin de semana de Semana Santa con una ocupación del 75% que es muy importante debido a que tenemos varios fines de semana cerca y creemos que se va a mantener esa tendencia. Porque ahora también tenemos otro fin de semana largo, va a ser el primero de mayo, ¿verdad? El primero de mayo ya estamos teniendo otro fin de semana largo y veníamos de otro fin de semana largo que era el fin de semana de la fecha de la memoria. Cuando uno dice 100%, 75%, ¿de cuántas plazas estamos hablando en Pueblo Belgrano? Pueblo General Belgrano tiene registrada unas 2.000 plazas. Entonces cuando estamos hablando de un 75% estamos hablando de unas 1.600 personas que se alojan en Pueblo Belgrano. Y el complejo termal trabajó muy bien porque a su vez, recordemos que además de estar al 100%, viene la venta de entradas y fue muy importante la gente que vino al complejo. ¿Y el tema de la venta relacionada con el espectáculo del indio que ha sido toda una cuestión polémica si genera o no genera ingresos y demás? ¿Qué es lo que sucedió puntualmente aquí? Acá en Pueblo General Belgrano fue muy buena la venta, tanto para los comercios que ya existen como para también los puestos que se pusieron. Yo intuyo que me parece que fue de acuerdo a la cantidad, fueron únicamente unos 10, 12 puestos que se pusieron y comercios que están acá en la región serán unos 5 o 6 más. Entonces había unos 20 puestos de venta para unas 40.000 personas. Trabajaron todo. Trabajaron todo bastante bien. Se habilitaron dos estacionamientos y se habilitó un camping para este tipo de venta y creemos que a todos les fue medianamente bien. ¿Y estuvieron participando de instituciones en esto también? Sí, hubo instituciones intermedio a Pueblo General Belgrano como el Centro de Salud, como la cooperadora de la escuela, el Centro Jubilado también estuvieron trabajando, son cooperativas o cooperadoras que siempre acompañan a los eventos de la localidad. Oscar, las escuelas tuvieron a cargo el estacionamiento, un estacionamiento que se cobraba alrededor de 100 pesos la estadía y hubo un número importante de vehículos, así que se han llevado una buena remuneración. Sí, la escuela 20 de Escuño y un centro de jubilados estuvieron a cargo de dos estacionamientos importantes, que hubo acá la curva de Fierosto y la verdad que la afluencia fue casi total en los lugares, fue muy importante y se cobraba así 100 pesos la estadía de 24 horas. ¿Así que es contento? Sí, la verdad que sí, porque después se logró que todo volviera a la normalidad, el día domingo y el lunes a la mañana ya el pueblo contaba con la limpieza que cuenta siempre, debido a que se reforzaron todo lo que tiene que ver con recorrido y con frecuencia en cuanto a limpieza, se reforzó también lo que tiene que ver con seguridad, hubo un puesto sanitario en la curva, todo el fin de semana, gestionado en el Ministerio de Salud de la provincia, que la verdad que no atendió causas mayores. Bueno, Yari, lo peor que podía llegar a suceder sucedió en Pueblo Belgrano, que fue una persona que murió, digamos, asesinada en un complejo de aquí, de Pueblo Belgrano. ¿Cómo impactó esto en ustedes, en la comunidad? Sí, eso fue el día jueves, la verdad que, como he dicho en otras notas, es para algo de lo cual uno nunca espera que suceda, fue por lo que nos dijo la policía y por la información que hemos recabado, creemos que puede haber sido un crimen pasional, que sucedió en un complejo de Pueblo General Belgrano, que lo que nos demandó fue muchísimo trabajo y ahí también tiene que estar el Estado presente con el prestador, dándole una mano en todo lo que ellos nos pidan. Gracias a Dios el complejo cumplía con todos los requisitos, tanto de seguridad, higiene, todo lo que depara la ley provincial. Y bueno, no estamos exentos a que ocurra una cosa que viene con una tendencia a nivel nacional e internacional, en lo que tiene que ver el crecimiento que ha habido de los crímenes pasionales. Contrariamente a lo que se cree, que puede llegar a suceder cosas con la gente de menos recursos y demás, es uno de los lugares más caros del Pueblo Belgrano, ¿no? Sí, la verdad que el lugar, el bungalow en sí, es uno de los lugares más caros y bueno, tengo entendido de que las personas que eran profesionales y todo, es algo que no te termina de sorprender. Y bueno, la verdad que hay que continuar trabajando y hay que seguir adelante en este tema, más allá de que te sorprende y como te digo, uno no está preparado para tener este tipo de cosas. ¿Cuántos habitantes tiene el Pueblo Belgrano? El Pueblo General Belgrano hoy está rondando entre los 3.500 habitantes. ¿Vi que hay un ritmo de contribución importante? Sí, alrededor de unas 120 frente de obras, lo que indica que el crecimiento del Pueblo General Belgrano probablemente en un año, un año y medio, sean de unos 500 habitantes más. Estaríamos rondando cerca de los 4.000 habitantes y es que todas estas obras se finalizan y la gente viene a vivir acá. ¿No debe ser fácil atender la demanda de tanta gente para un municipio que tiene carencia, digamos, porque es un municipio nuevo, es un municipio que ha crecido mucho, pero en poco tiempo? Precisamente justo ese es uno de los principales problemas. El crecimiento es muy grande y el Estado es como que viene corriendo a la liebre de atrás, no es lo que tiene que ver con obra e infraestructura. Va haciendo lo que puede. Muchas veces, hoy en día, el municipio, ya lo hemos dicho, cuenta con una cantidad de cuadras mayor al municipio de Urdinarrein y de La Roque y cuando lo llevamos a la cantidad de poblaciones, un tercio, la población de Urdinarrein y La Roque. Esto implica que cuando se hace una obra, muchas veces se beneficia a pocos vecinos. Por decirte algo, se enripia una calle entera, se la deja en óptimas condiciones y cuando vos haces el reconto, beneficiaste apenas a tres, cuatro familias. Y porque la planta urbana está muy extendida. Hay que seguir trabajando y hay que continuar en lo que tiene que ver con mayor cantidad de maquinaria para poder brindar un mayor servicio a la comunidad. Porque si no, vamos a continuar con esta caliente. ¿Y ustedes, desde que están en la gestión, han determinado que haya un reordenamiento de la planta urbana o por lo menos, digamos, parar ese desmanejo que hubo durante tanto tiempo? Lo que se está tratando del municipio es que todas las obras de construcciones civiles que se hagan, que estén registradas por el municipio, que se sepa, que se cumpla con las ordenanzas municipales. Hay una ordenanza de infraestructura, que el arquitecto municipal esté al tanto de los planos de la construcción, del frente de obra. Hoy en día lo que estamos haciendo es exigir todas las ordenanzas que existían en lo que tiene que ver con el crecimiento del pueblo general Belgrano. No hay ninguna limitante, o sea, cualquier persona que decida venir al pueblo general Belgrano lo único limitante que va a tener para acceder acá son las ordenanzas ya existentes. Y los valores de los terrenos. Y los valores de los terrenos, sí. ¿Cómo anda un lote hoy en día? Y hoy ronda un lote... En pueblo general Belgrano hay una ordenanza que prohíbe los lotes menor al tamaño de 35 por 15. Es un lote bastante grande y después hay un código de edificación que debe cumplir cada persona que decida por los general Belgrano para erradicarse. Estos lotes de 15 por 35 y rondan a partir de los 35 mil dólares en adelante, hasta 40 mil dólares de acuerdo a la ocupación. Por ahí puede llegar a haber algún lote vendido por un privado que salga algo menor, pero en su gran mayoría ronda en ese precio. ¿Y se vende? Sí, sí, la verdad que sí. Porque además de esas 120 construcciones que están en ejecución, ¿igual hay interés en gente en comprar terrenos a estos valores? Sí, sí, sí. La verdad es que la demanda inmobiliaria es bastante importante. Está día a día, cada vez se ve mayor cantidad de promoción en cuanto a inmobiliaria, de pedidos de nuevos loteos, que el municipio tiene que ir evaluando junto con el consejo para regularlo y para tratar de que las aperturas de una calle, una cuadra o un loteo no le traiga un perjuicio a futuro del municipio debido a la escasez de hoy de maquinaria para atender esa calle. Ya le puedo decir que hay interés, que se vende, que se construye. ¿Por qué elige la gente del pueblo Belgrano? Digamos, porque así como vemos el interés, también vemos que quien está viviendo, por las cosas que enumeraste, esto de que tienen una gran cantidad de calles, que no tenían maquinaria, que son pocos vecinos en cada una de las cuadras, pero existen reclamos en cuanto a, por ejemplo, mantenimiento de las calles. ¿Por qué será entonces, o por qué entienden ustedes que la gente elige venirse igual a vivir a Pueblo Belgrano? Yo creo que Pueblo Belgrano hoy está obteniendo el origen de los pueblos de Entre Rianos. Estamos muy cerca de Gualeguaychú, que ya creció y dio el paso que debía dar a la ciudad. Y nosotros estamos obteniendo, siguiendo con el origen de un pueblo tranquilo, de un pueblo donde lo que predomina son los espacios verdes y donde se puede disfrutar la naturaleza desde el primer minuto. Y yo creo que la gente que elige como este destino es la que aún aguanta un poco más para que llegue la obra, para que obtener los beneficios. Y la gente que quizás lleva un tiempo aún mayor en el pueblo es la que nota esta carencia. La gente que lo elige a Pueblo General Belgrano naturalmente ya sabe que eligió un pueblo donde la mayoría de las calles son de ripio, de barro y que va a llevar un tiempo en obtener ese beneficio. Yo creo que día a día el vecino entiende un poco esta problemática y las quejas que antes eran muchísimas se han ido superando. Hoy lo que tiene que ver con las cuadras principales, las que se encuentran alrededor de la plaza, el viejo casco que le llamamos nosotros, las calles mínimamente se pueden entrar, se puede salir y se encuentran en buen estado, sea cual fuere la lluvia. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, digamos, el anegamiento en una lluvia era imposible, entrar y salir de la escuadra. Hoy entran y salen cualquier vehículo con la dificultad de que es una calle barro. Lo último, ¿cómo valorás la inversión del proyecto Amar? Yo creo que es un proyecto muy importante, muy ambicioso, que debe ser controlado como lo está siendo controlado. Hay algo que la verdad que me fascinó que fue las habilitaciones parciales que le dieron a Amarra. No es que desde un principio se le dijo ya lo puede hacer y puede hacer todo, sino que se le va habilitando parcialmente y se va controlando que vayan cumpliendo con las cosas que ellos mismos se comprometieron. Yo creo que le va a dar un salto de calidad, no solo a Pueblo Vedrano, sino a Guarehuaychú y a toda la región, porque la verdad que es un proyecto muy ambicioso y que va a traer distintos inversores y capitales a la región y turísticamente ni hablar, porque vamos a tener el ingreso de la gente en un medio de locomoción que no lo estamos teniendo, que estamos hablando por agua. Hoy en día la ciudad de Guarehuaychú, que es tan reconocida y tan famosa, tiene el ingreso de la gente únicamente por un medio terrestre de vehículo y no por agua, siendo que hay destinos turísticos que ya están demandando ese ingreso por agua, que es muy importante, es muy importante, estamos hablando gente de un nivel adquisitivo muy bueno. Puntos de vista Todos los domingos, La Región, el diario de Urdina Rhein. La Región, incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Guarehuaychú, Urdina Rhein y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdina Rhein. Suscríbase al 480-364. La Región,